La violencia di adiós Internalizada, institucionalizada Como un modo de vida Aparece que no se ha perdido Que no alcanzan los genocidios Cuánta más sangre esté corriendo Cuando el culto a la muerte es el signo Consignas, traspas y fascistas Persecuciones por modo de vida Desde la oscuridad no se puede dejar Que el tiempo no corra A mentes libres, mentes críticas ¿Cuál debe ser esa puta respuesta? A un todo efecto Respección Déjate carajo Debe haber un poco adiente De a crema por de crema Como objeto de venganza Casa de una civilización Siempre resulta más fácil Ser soldado sin rostro El ejército del odio De lo que quieren que no haya respuesta Al torno a capitalizar Comerciar con la agonía Traficar dosis de vida A cambio de información Ahora tenéis